Cristo Music Presenta Víctor Hugo Velázquez Faraón le dijo no al pueblo de Israel La medicina dijo no al flujo en aquella mujer La muerte dijo a Lázaro no vivirás Y el vientre estéril de Ana también dijo no La tormenta se creí, no se podía detener Jonás dijo no iré, me voy a esconder La roca no podía ser un manantial Los discípulos dijeron alcanzará para comer Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente Se va la enfermedad, calma la tempestad El muerto resucita y la estéril da luz Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente Nada es imposible Para Dios Para Dios En la casa de la viuda El aceite no cesaba En el pozo de Betesda Un paralítico caminaba La tumba que guardó Al que de la Virgen nació Hoy vacía está Jesús resucitó Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente Se va la enfermedad, calma la tempestad El muerto resucita y la estéril da luz Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente Nada es imposible para Dios Si la puerta se cerró Dios la abrirá Si no te quedan fuerzas Él te las dará Si la ciencia dijo no Nada se puede hacer Falta ver qué dice Dios Falta ver qué dice Dios Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente Se va la enfermedad, calma la tempestad El muerto resucita y la estéril da luz Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente Nada es imposible Para Dios Para Dios La verdad es que no te quedan fuerzas Y aunque científicamente se afirme o no lógicamente